Se cancela el proyecto para adecuar las instalaciones del inconcluso Instituto Jalisciense de Cancerología que otorgarían de forma temporal los servicios forenses para víctimas del coronavirus. Así lo anunció el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, luego de que cedió la oposición de los vecinos de la colonia Miramar. Por eso he tomado la decisión de cancelar este asunto para que evitemos la preocupación de la gente. No estamos en un momento en el que se pueda permitir esto. Quiero decirle a los vecinos de la colonia Miramar que he platicado también con el presidente Lemus y que hemos trazado una ruta para resolver este asunto de otra manera. Lo digo para que no quede duda, no se va a hacer la obra de adecuación para poder habilitar este espacio para el manejo de los cuerpos durante la crisis sanitaria. Lo vamos a hacer en otro lado para que podamos evitar la tensión y la preocupación de la gente de estas colonias. Criticó que hubo quienes quisieron crear miedo con este tema y por ello decidieron buscar otra sede. Sin embargo, quiero aclarar una cosa. Este espacio se iba a habilitar por si se necesitaba. Que no se nos olvide eso. Hasta ahora no se necesita y espero que no se necesite. Era una adecuación temporal que obviamente tendría todas las medidas de protección para que no hubiera ningún riesgo para las personas. Pero también es muy fácil que con otro tipo de intención se quiera generar, como ya lo expliqué, miedo y preocupación en la gente. Vamos a evitar eso. Está tomada la decisión. Despreocúpense, no va a ser ahí la instalación y el trabajo del que estamos hablando. Lo vamos a hacer en otro lado. Lo vamos a definir en las próximas horas. Vamos a estar preparados por si se necesita. Afortunadamente, Jalisco está haciendo bien las cosas. Vamos saliendo adelante y vamos a lograr que esta emergencia sanitaria la enfrentemos de la mejor manera y podamos salir juntos adelante como Estado y como ciudad. Luego de que el 30 de abril pasado se realizó una manifestación de vecinos de las colonias Miramar y Paraísos del Coli, en Zapopan, quienes se dijeron en contra de este proyecto temporal, el gobierno de Jalisco y funcionarios de la Secretaría de Salud sostuvieron cuatro reuniones con los quejosos y aclararon dudas. Sin embargo, Alfaro Ramírez anunció que buscarán una nueva sede por definir. Para Señal Informativa, Julio Ríos.